La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 76-70. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 6. 98-96. 98-96 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 20 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Polo Nuevo en el departamento del Atlántico y por supuesto felicitamos a los dos ganadores del gran acumulado de chance millonario por 7.115 millones de pesos en Pereira. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde. Feliz tarde. Quien la gana, es quien la goza. La cariña, es quien la goza.